Muy buenas tardes, muy buenas tardes o noches. Amigos de Opinión Bajío, nos encontramos en lo que es la esquina de la Calzada Insurgentes y la avenida Insurgentes Sur. Aquí prácticamente unos cuantos metros de lo que es la colonia El Cantador, donde se ha registrado un lamentable accidente. Un autobús de transporte público de la Ruta 28 con número económico IR0377 arrolló y mató a una adulta mayor, al parecer un poquito más de 80 años de edad. Esto ocurrió en este crucero, donde pues está semaforizado y desconocemos en este momento cómo ocurrió el accidente. De acuerdo a los primeros datos con los que contamos, el chofer de la unidad de transporte público ha sido asegurado por los elementos de vialidad y puesto a disposición del Ministerio Público para su deslinde de responsabilidades, tomando en cuenta que pues ante esta situación el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado tienen que tomar conocimiento de estos hechos. Esto ocurre en lo que es la Calzada Insurgentes y Avenida Insurgentes Sur, por lo que usted iba a circular, si usted iba a circular de lo que es la Calzada Insurgentes desde lo que es la Glorieta de San Antonio de Zapípila o de Pípila hacia la Glorieta de San Antonio está cerrada en sus dos carriles. Tome vías alternas porque no va a poder circular en este momento. Ahí se pueden observar esos puntos negros, son los zapatos, el calzado de esta ancianita que fue arrollada por el autobús que se ve ahí al fondo, el IR-0377 de la Ruta 28, es la información que tenemos y que al parecer el conductor pues ha sido asegurado por las autoridades y puesto ya a disposición del Ministerio Público. La zona está completamente acordonada por si usted no puede circular por aquí. Tome vías alternas, no puede pasar por la Calzada de Guadalupe en el tramo de Pípila a lo que es la Glorieta de San Antonio en los dos carriles de Glorieta de San Antonio a Zapípila y de Pípila hacia esa Glorieta de San Antonio. No tenemos conocimiento de cómo ocurrió este lamentable accidente. Lo que sabemos es que ocurrió aquí y el conductor pues fue asegurado por las autoridades. No tenemos ni la identidad siquiera del adulto mayor si era de aquí de la zona o vivía cerca. Lo único que sabemos es que llegaron paramédicos, pues la gente que vio el accidente pidieron apoyo de paramédicos. Llegaron rápido pero no pudieron hacer nada lamentablemente por esta adulta mayor que ha sido arrollada por esta unidad de transporte público de la Ruta 28, el IR0377. Ya serán las autoridades tanto de peritos de tránsito, de lo que es hechos de vialidad, hechos de tránsito, no es el nombre correcto. Como la propia fiscalía las que harán una evaluación de cómo ocurrió esto. No sabemos si por aquí hay cámaras que probablemente si las hay por parte del SECOM pudieron ayudar a determinar qué fue lo que pasó y cómo ocurrió este lamentable accidente donde pues esta ancianita fue arrollada y muerta por esa unidad de transporte público que usted puede ver ahí al fondo de la Ruta 28. Esto ocurrió en el carril que va de Pípila hacia la Glorieta de San Antonio hace aproximadamente unos 20 minutos, 20, 25 minutos es lo que se nos está comentando. Enfrente de esta farmacia ocurrió, puede ver es una farmacia, aquí ocurrió este lamentable hecho. El cadáver de la ancianita pues ya ha sido cubierto con una sábana y pues ya nada más está en espera de que lleguen los peritos de la Fiscalía General del Estado para levantar el cadáver, iniciar la recabación de los datos y que también los agentes de hechos de tránsito pues determinen cómo ocurrió esta situación. Lamentable lamentable, lamentable, le comento no tenemos la identidad de esta ancianita, nos dicen que tiene entre 80 y 82 años, que ya era una persona muy grande, probablemente no le dieron las piernas al cruzar, no sabemos cómo haya estado la situación y ya pues serán las autoridades, las de la Fiscalía, las que determinen lo conducente. El chofer está detenido, en este momento está detenido, está en calidad de detenido por ser un homicidio culposo y pues ya será la Fiscalía la que determine cómo ocurrieron los hechos y pues qué se va a poder hacer ante esta triste situación. Que como le comento está ocurriendo, o ha ocurrido aquí en esta calzada Insurgentes, en la esquina con lo que es este, la Avenida Insurgente Sur. Usted puede ver hay una gran cantidad de personas, de curiosos aquí en el lugar. Ese que usted está viendo ahí es la Avenida Insurgente Sur y donde estamos enfocando ahora es la Calzada Insurgentes. Aquí en lo que son las calles Zapata y todas esas están aquí, es donde ocurrió este lamentable accidente. Pues es la información que le podemos dar, amigos de Opinión Majío, no tenemos la identidad de la ancianita. Lo único que sabemos es que tiene entre 80 y 85 años. El chofer está detenido, es el autobús IR0377. Y pues el conductor ya ha sido poco a disposición de las autoridades competentes por este lamentable accidente ocurrido aquí en la ciudad de Irapuato. Le agradecemos mucho que haya seguido esta transmisión, compártala. Y le reiteramos, si usted va a circular o vaya a intentar circular por lo que es la Calzada Insurgentes, en el tramo de Pípila hacia lo que es la Glorieta de San Antonio, en los dos carriles, no se puede circular ni de Glorieta de San Antonio a Pípila, ni de Pípila a Glorieta de San Antonio. Entonces tome vías alternas porque ahorita es la hora precisamente donde salen mucha gente de trabajar y pues ahorita sí se va a armar por aquí un caos diario. Le agradecemos mucho que nos haya seguido. Sí, lamentablemente Rocío de Nieves es triste, ¿no? Bueno, este tipo de hechos pues son accidentes, no sabemos cómo ocurrieron los hechos. Ya sería muy aventurado nosotros ahorita emitir un calificativo si tuvo la culpa el conductor o si la ancianita quiso cruzarse. No podemos decirlo, sería irresponsable de nuestra parte mencionarlo. Por eso lo que mencionamos es que ya serán las autoridades las que determinen pues qué fue lo que ocurrió. Y la identidad de esta persona, que lamentablemente pues le reitero, no tenemos la identidad de esta viejecita. Lo único que sabemos es que tiene aproximadamente entre 80 y 85 años de edad. Te agradezco mucho que hayas seguido esta transmisión. No se olvide compartirla y seguirnos en www.opinionbajio.mx. Es nuestra página web y en nuestro Twitter que es arroba opinión bajio. Muchas gracias, muy buenas noches, ni tan buenas lamentablemente que este fin de semana pues que lamentablemente arranca mal con este trágico accidente donde esta viejecita ha perdido la vida arrollada por un autobús de la línea 28, la ruta 28 con placa y número económico IR-03-77. Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo a todos. Gracias. Gracias.